La Alcaldía Distrital a través de la Secretaría de Salud dieron a conocer la llegada de 3.185 biológicos a la ciudad para la inmunización de adultos mayores de 75 años en adelante para vacunarse, esto presentando su documento de identidad en los diferentes centros de salud del puerto petrolero. El secretario de Salud, Luis Fernando Castro, anunció los diferentes horarios para la atención de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, Castro anunció que dentro de este nuevo lote de vacunas viene la segunda aplicación de las personas que se vacunaron desde un principio para completar el esquema completo de inmunización contra el SARS-CoV-2. Y recuerden que la vacuna contra COVID-19 es totalmente gratuita y sin barrera de acceso a este servicio. Dentro de este lote de biológicos de 3.185 dosis que fueron recibidas, viene el grupo de 1.465 dosis para aplicar la segunda dosis de aquellas personas que iniciaron su proceso de vacunación del día 2 de marzo. Estaremos continuamente llamándolos para que acudan a los puestos de vacunación en donde inicialmente fueron vacunados en su primera dosis. Se espera que en esta segunda fase las personas mayores de 75 años participen en el plan de vacunación y las familias incentiven a aplicarse la respectiva vacuna en los centros de salud de la ciudad.